Vamos a conversar en minutos porque a esta hora nos acompaña desde la convención del Partido Republicano en Tampa, Florida, nuestra enviada especial Aiza García. Aiza, un placer saludarte, que te unas a esta conversación, a este análisis tan interesante. Si te parece que sucedió a esta hora, cuéntanos este balance de lo que ha sido estos tres días y sin duda hoy el gran día para el Partido Republicano. Gracias, Tatiana. Rubio también dijo que el presidente Obama era un mal presidente. Romney ha esperado cinco años para esta ocasión. Dijo que era mormón, que su padre había nacido en México, que su esposa Ann ha sido exitosa en lo que se ha propuesto. Habló de la enorme deuda pública y se preguntó a los estadounidenses si estaban tan animados hoy con el presidente Obama como cuando votaron en 2008 por él. Habló de que es un hombre de éxito. Dijo que uno de cada seis estadounidenses viven por debajo del nivel de pobreza. Afirmó que si es electo presidente, generará 12 millones de nuevos empleos durante su primer mandato y traerá prosperidad. Insistió en que los estadounidenses están decepcionados con el presidente Obama y que han sido pacientes con él. Se acabó el tiempo para Obama, eso dijo Romney, es el tiempo de restaurar la promesa. En el área internacional habló de la amenaza nuclear que representa a Irán. Dijo que el presidente Obama fracasó en detener a Irán. Esas fueron palabras más, palabras menos. Hay que ver cómo reaccionan los electores ante este discurso de Romney, que no es un político que conecta con la gente, no tiene ese carisma que hace falta para ser presidente. Aunque lo ha intentado mucho esta noche con este discurso, además de que ya sabemos que ha traído a su fórmula al ultraderechista Paul Ryan, que es apoyado por el Tea Party, que es un movimiento muy de derecha en Estados Unidos. Pero bueno, ellos le echan toda la culpa de la crisis económica al presidente Obama y dijo que por no haber logrado en cuatro años resolver todo lo que le dejó, todo lo que heredaron del expresidente republicano George Bush, quien además gastó billones de dólares en las guerras en el Medio Oriente y en las guerras en Afganistán. De eso tampoco se habló aquí, por supuesto, ni de los latinos, ni de los migrantes. Tatiana. A Isa, muchísimas gracias por ofrecernos de nuevo un reporte, esta visión con la mirada desde Telesur de lo que ha sucedido durante estos tres días en la Convención Republicana. A Isa, gracias. Gracias, Jari.